Tomás está colocando la sonda, y vamos a comenzar la prueba. Seleccionamos automisiones transitorias en el oído derecho. Vemos el proceso de comprobar ajustes, y ahora comienza la prueba. Vemos que empieza a formarse la onda. El nivel de ruido es bastante bueno, menos de la mitad de la barra. En este momento, aceleramos el video cuatro veces la velocidad normal, y vemos que la onda, en la parte superior, se ve más definida a medida que hay más promediaciones. Y el casillero rojo, a la izquierda correspondiente al oído derecho, y la validación de la señal. Llevamos un poco más de dos minutos, y aquí vemos que obtuvimos un paso. Dos minutos y un segundo. Ahora Tomás va a activar la cancelación del ruido, y repetir la prueba. Del mismo lado, con el mismo ajuste de sonda para hacerlo en las mismas condiciones, y veremos la diferencia. Adelante, comencemos la prueba. Observan el símbolo de la cancelación de ruido sobre el lado derecho, debajo de la barra de ruido. Increíble. Miren eso. Siete segundos de prueba en el mismo ambiente. Fantástico. Y ya está. Miren eso. Y tenemos 5.7 decibeles de cancelación de ruido. Fantástico. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.